¡Bendita! ¡Llega chiquito! Tinelli se bajó de la tapa de los famosos de la revista Caras. Sorprendió que sobre la hora mandó un mensaje y dijo yo hoy no voy. Yo vengo de soportar hasta ayer a las 12 de la noche un móvil en la puerta de mi casa que no se va nunca. Un móvil es una tráfico, una parabólica con cinco personas arriba y un electrógeno y un reflector que apunta a la cocina de mi casa. Mi hijo en broma me dice, bueno, mirá el lado positivo, ahorramos el luz. Estás haciendo llorar a todos, hiciste llorar a Beto Cacela que es más duro, una piedra, fui a varios. Vamos por el lado de lo personal, de lo íntimo. Aquí. Y seguimos en este super living con esta invitada fabulosa del día de hoy. Hola Lu, mi amor, estás divina. Escúchame Lu, me dijeron que sos fanática de los videos de bloopers de animales, que te pasas las 24 horas mirándolo. ¿Cómo haces, nena? Porque dormimos todas las noches con la computadora prendida. Bueno, alguna vez me pasó a mí también. ¿Y qué le decís a Bublé? No duermo, no dormís. Por ejemplo, ¿para cuándo pensás que van a dormir bien otra vez? Por ahí mitad del año que viene, vemos. ¿Y con Bublé, lo haces cambiar pañales o te encargas vos todo sola? ¿Cómo se arreglan? Re buen padre, entre los dos, 50 y 50. Y contame, nena, ¿Bublé sigue teniendo problemas con la nutricionista? Porque viste que de vez en cuando echa una panza. Ella es una manipuladora total, lo vuelve loco. Igual te aconsejo que siempre le digas que está espléndido. Y vos que sos actriz, piloteala, nena. Y bueno, sí, porque soy actriz y tengo que hacerlo a veces, ¿no? Igual acá dejálo experimentar con el dulce de leche. Total, la belleza es invisible a los ojos y ustedes hacen una fabulosa pareja. Es una historia de amor pasional. Y me vienen unos calores, querida. Y nosotros seguimos en Bendita, si Dios quiere, como todas las noches. Chau. Y en este caso, el agradecimiento llegó hasta la piel. Bernardo Salguero se tatuó el rostro de su médico, Paul Lada, del Hospital de Clínicas de Córdoba. Y me dio un tumor recto. Ahí empieza todo. Y bueno, cuando me diagnosticaron eso, el doctor Boneto fue el que conocía a Paul. Y me dijeron que tenía que empezar ya la quimio. ¿Quién es la persona que quedó grabada para 100 minutos de parque? Paul Lada. El doctor Paul Lada. El doctor Paul Lada. Él es. El doctor Paul Lada.